Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Oscar Lozano Carrillo y estoy en esta modalidad remota, aquí en este espacio, para darles la más cordial bienvenida, alumnos y alumnas, de nuevo ingreso a esta universidad. Ya es su casa, su casa abierta al tiempo. Alumnos y alumnas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de las licenciaturas en Administración, Derecho, Economía y Sociología, es un privilegio el que ahora nos estén viendo, el que ahora podamos estar celebrando esta llegada que tanto trabajo seguramente les costó. Agradezco en principio al maestro Miguel Pérez López, colega y amigo, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por esta invitación. Creo que su liderazgo es un importante valor que tenemos en la institución y a su cargo estamos seguros que esta nueva generación que ahora ingresa tendrá las mejores expectativas de salir adelante. Saludo a toda la estructura de apoyo que ustedes seguramente irán conociendo a lo largo de estos próximos cuatro años, que dure su estancia en esta institución. Al secretario académico, al maestro Gilberto. Un saludo a los jefes de departamento, al doctor Jesús Ramos, al maestro José Zúñiga, al doctor Sergio Cámara, al doctor Saul Jerónimo y al maestro Javier Rodríguez Piña. Es un privilegio trabajar con ustedes en este espacio tan privilegiado que es la docencia y que ahora se viste de gala para recibir a los alumnos y alumnas de la nueva generación. Debo decirles que ha sido para la Universidad Autónoma Metropolitana un gran reto el que ahora podamos mantener este ingreso a través de estas modalidades que para muchos son nuevas. Para ustedes, por supuesto, la modalidad en línea nos ha permitido contender con un problema que ya todos conocemos, con la crisis de la pandemia que nos tiene muy preocupados. Desde aquí les mandamos un abrazo solidario a ustedes, a sus familias. Sabemos que muchos y muchas han estado pasando por momentos difíciles, pero que aún así han logrado avanzar y ahora lo que ha representado un esfuerzo mayúsculo para sus familias y para ustedes en momentos de mucha tensión y en algunos casos de mucha tristeza, pues aparece una lucecita ahí en el camino que es su entrada a esta institución. Es un proceso difícil. Sabemos que pues estuvimos preocupados en este formato, cómo iba a ser el examen, mucha inquietud, pero miren, finalmente estamos aquí y eso hay que celebrarlo. Por eso no dejaré de decirlo, es un día de fiesta. Siempre lo ha sido, pero ahora más, porque ahora tenemos mayores circunstancias adversas que la universidad a la que ahora pertenecen y que será parte de su orgullo y formación, lo ha logrado vencer. La UAM es ya un referente hoy en día de cómo promover este tipo de herramientas, ¿no? De carácter remoto en un momento en el que no podemos estar juntos, en el que no nos podemos ver en persona, en el que tenemos que guardar los protocolos de salud y que la universidad cumple, ¿no? Pero en ese sentido hemos generado un programa muy importante que es ya una referencia a nivel nacional. El programa emergente de enseñanza remota en el que ustedes ahora están va a permitir que ustedes cubran sus cursos en esta modalidad a distancia, con formatos muy flexibles, pero de muy buena calidad, muy sensibles. Apoyaremos en todas las necesidades que ustedes puedan llegar a tener. Así lo hemos hecho ya con un trimestre previo y este programa se ha ido mejorando. Ya ustedes lo irán viendo. Los profesores y profesoras se han comprometido muchísimo para capacitarse, para habilitarse. En esta división tenemos cerca de 400 profesores y 400 profesores que estarán ahí trabajando con ustedes en las licenciaturas de administración, derecho, economía y sociología, que son de las más destacadas a nivel nacional. Aparecemos siempre en los principales rankings. Aparecemos siempre en el reconocimiento que se tiene por sus egresados, sobre todo en el aspecto de la responsabilidad social, del impacto humanista y social que se debe de tener con perspectivas de enseñanza que garanticen la formación profesional, pero también el aspecto axiológico, es decir, de los valores que una institución pública como es la Universidad Autónoma Metropolitana debe de mantener. Es fundamental que ustedes reconozcan ya que son parte de esta institución, una institución fuerte, sólida, joven. En nuestros 45 años hemos tenido diversas dificultades, pero siempre las hemos superado y nos hemos convertido en muy poco tiempo en una de las principales universidades de nuestro país y también de Latinoamérica. Así es reconocido por los principales rankings. Entonces, siéntanse con la certeza de que llegan a una gran institución en la que van a ser formados como profesionales y con un perfil humanista muy sólido, que sus familias estén tranquilas, están en buenas manos. Los próximos cuatro años, que esperemos que sean cuatro años los que ustedes destinen a la formación aquí en su institución, van a ser cuatro años de muchas experiencias, de grandes conocimientos y lo van a disfrutar muchísimo. Llegan en la plenitud de su vida con la madurez mental y física necesaria para comerse al mundo, pero desde una perspectiva muy profesional, muy académica, que es la que la Universidad Autónoma Metropolitana ofrece. De verdad que estamos muy contentos. Vamos a tener diversos espacios en los espacios en los que vamos a interactuar, además de sus cursos, que estarán ahora en esta modalidad remota, pero que en algún momento regresaremos. Pues ustedes verán que la universidad cuenta con diversos ámbitos en los que pueden también fortalecer su formación, tanto académica como cultural, que es uno de los aspectos también que nosotros trabajamos con muchísimo cuidado. Las capacidades que tiene la institución son muy amplias, ¿no? Ahorita no estamos en el campo, pero esas 18 hermosas hectáreas que lo comprenden con sus 28 edificios, pues serán un halago en el momento en el que podamos ir y encontrarnos y abrazarnos. Yo quiero entonces con esto decirles que son muy bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos siempre muy cerquita de ustedes. Aquí las relaciones son horizontales. El rector anda por los pasillos. Los alumnos pueden platicar con nosotros, con los jefes, con los coordinadores, con el rector en el momento en el que gusten, ¿no? Tienen coordinadores muy cercanos a los alumnos, con Alejandro Montes de Oca en administración, con Miguel Barrios en economía, con Jasmín Sánchez en derecho, por supuesto Claudia Cárdenas en sociología. Encontrarán una mano siempre muy cercana, solidaria y muy atenta para cualquier problema que lleguen a tener. Entonces, así pues, les damos esta bienvenida. Ya son parte de esta gran institución. Vamos juntos a seguir trabajando para poder apoyar a nuestra sociedad, a nuestro país, que en este momento lo está necesitando tanto. La UAM es un espacio de mucho reconocimiento y la sociedad está esperando de nosotros que aportemos en las grandes soluciones que el país necesita. Estoy seguro que todos y todas ustedes aportarán en ese sentido. Bienvenidos, enhorabuena, felicidades para ustedes y para sus familias y muchas felicidades a la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias a la maestra Rocío Romero por esta invitación y que sea también un proceso de inducción a la vida académica muy exitoso. Hasta pronto y nos veremos seguramente por ahí en los pasillos en poco tiempo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.